Volvemos a la conferencia de prensa en el transcurso de la cual se presentó la tercera peña de los saloncitos. Conversamos ahora con Ariel Baez. Bueno, yo creo que es primero una alegría muy grande sentirnos de alguna manera otra vez anfitriones de esta peña. Y bueno, después es un sueño también cumplido porque nunca, desde un comienzo, nunca hubiésemos pensado hacer tres peñas en un año. Y bueno, aquel enero cuando arrancamos en paralelo con la fiesta del chamamé, se cumplió un sueño de poder tener nuestra casa propia acá con los amigos de Rivera, con los hermanos Cheme. Y bueno, ahora ya después de casi 11 meses de esa peña, poder largar la tercera edición con grandes amigos y con sobre todas las cosas el apoyo de la gente. Es sentirse de alguna manera orgulloso del trabajo que venimos haciendo y sobre todo siempre mejorando cada detalle. En cada peña la gente nos fue, de alguna manera, festejando los éxitos y también haciéndonos ver aquellos puntitos en el cual nosotros hemos de alguna manera mejorado. Hasta, bueno, al llegar a profesionalizarlo como ahora en este caso, en donde, bueno, agrandamos el lugar, estercializamos la atención a la gente en cuanto a la comida, a las bebidas, bueno, en cuanto a la producción también del evento en general. Así que muy felices de todo lo que hemos crecido junto a la gente. Y destacar la generosidad de ustedes porque en el escenario comparten los consagrados y las nuevas figuras. Eso es para destacar. Sí, la verdad que eso sí fue el objetivo de la peña desde un comienzo, fue darle la oportunidad a chicos muy chicos que no tienen la posibilidad de tocar, como así nos la dieron a nosotros desde el año 85, de la mano de Teresa Parodi, que nos llevó a Buenos Aires o que nos hizo tocar en Cosquín por primera vez. Hay muchísimos chicos como Jorgelina Espíndola, que le dimos la revelación de la primer peña, una chiquita de nueve años que es hermosa, divina y canta muy lindo. Franquito Perroni, que ya es una voz consagrada de nuestra peña, que tiene 13 años y también una voz privilegiada. Lucianito y Julieta Obregón, dos hermanos que son realmente talentosísimos. Y bueno, se juntan acá y tienen la posibilidad de subir a un escenario, de estar media hora arriba y reconociendo y recibiendo el aplauso y el cariño de toda la gente. Creo que para nosotros es, de alguna manera, la devolución de tanta grandeza y generosidad con la que nos han tratado a nosotros cuando arrancábamos allá por el año 85. Ariel, gracias. Gracias a vos, Rosana. Gracias por estar acá y gracias por siempre apoyar el sueño de los saloncitos.